La 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 Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, es donde salió tanta malda Y tanta rскura Me gusta, eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres Pero siento que me usas Ma, es que en la cama Se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me lleres Y si me dejas y te vas es porque quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Sin duda donde salió tanta mala y tanta rincura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda dices que me quieres pero siento que me gusta Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero perder Ponte tu parte mi amor Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Venazo por los dos Voy a bailar Voy a bailar Voy a bailar Vivir, 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 voy a bailar Voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la Voy a bailar, 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 voy ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a venir, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a vivir el momento, para entender el destino Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Mi gente Voy a reír, voy a bailar, va a que llorar, va a que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive, sigue, siempre para que no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la Yo tenía un novio, daddy was his name Él lo sabía y amarlo era mi ley Me ganó con sus besos, pero con el viento se fue Ven, sana mi dolor Mi corazón está en un ataúd ¿Quién lo revive si no eres tú? Mi cuerpo te pide a gritos, te necesito Tu silencio es un ruido que nunca soportaré Ven, sana mi dolor Oh daddy, oh daddy, oh daddy, oh daddy Tienes la habilidad de hacer la mentira, verdad Corría libre, me caso un tigre Una presa pa' ti, solo un juego pa' ti Siempre fui para ti, eh, solo un polvo pa' ti, eh, eh Mamá me dijo que tú eras un mujeriego Aunque fuera precavida y no jugara con fuego Son muchos los daños cuando el amor es ciego Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas Llora, llora, llora Llora por un hombre que no vale la pena Oh daddy, oh daddy, oh daddy, oh daddy Te metiste amor puro y me tiraste un conjuro Mi confianza en ti la puse Si es real ya no te luce Tenía mucho pretendiente Y solo tú estabas en mi mente Me dejaste sola y no pa' siempre Porque tu sangre está en mi vientre Mi corazón te llora, 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 llora Llora por un hombre que no cura mis penas